Señores, en la bulla del día tenemos un contenido bastante interesante. También vamos, en el 2021 yo pensaba que yo no iba a hablar de este señor, pero no entrarán como la conga con él de una vez. Abogado de Dianabel Gómez. Dianabel Gómez era la esposa del señor, del caballero, comentarista de deporte, Franklin Mirabal. El abogado de la joven solicitará orden de arresto contra Franklin Mirabal. Al fin, óyeme, esto es un problema que este hombre tiene. Señor, lo ampare. El fin de semana trascendió la información de una nueva demanda al coronista deportivo Franklin Mirabal contra su aún esposa, la modelo de Dianabel Gómez. Sin embargo, a través de una nota de prensa enviada al diario Libre, la oficina de abogados de la modelo restó importancia a esta segunda demanda, debido a que, según la nota, carece de fundamentos de carácter jurídicos de toda índole. Ha hecho un tour por todos los medios de comunicación, llegando al extremo de llamar a diversos programas de radio y de televisión para solicitarle que le cierren las puertas a la modelo, aseguró Enrique Santalices Vila, abogado de la joven. Por esta razón, el abogado que solicitará una orden de arresto contra Franklin Mirabal. Sin embargo, el coronista deportivo Franklin Mirabal restó importancia a las declaraciones de Enrique Santalices, abogado de su expareja, Dianabel Gómez, quien anunció en esta semana presentará pruebas en su contra a los fines de que pueda solicitarle una orden de arresto. Este martes, Mirabal posteó en sus redes sociales que lo espera en los tribunales. Señor, este caballero, yo pienso que es un profesional, que es un tipo muy reconocido, muy famoso a nivel nacional, tiene que saberse manejar. Lo estoy viendo como muy pachá, eh, con el síndrome de pachá. ¿Eh? Sí, y tiene que manejar esa parte. Pienso yo, Franklin Mirabal puede caer preso, mal preso. Porque el preso puede caer cualquiera. Mal preso es que él puede caer en cuanto a esta... Porque esa muchacha no tiene vida. ¿Eh? Por eso que la mujer, todo lo que brilla no es oro. ¿Eh? Vacinilla de oro para mirar sangre. Ese caballero puede tener todos los millones del mundo. Inmediatamente, yo pienso que los regalos, usted va a regalar un motor, una pasola, un vehículo, un carro. Si es un regalo, usted tiene que ponerlo al nombre de esa, de que usted va a regalar. Sea un hermano, sea quien sea, ¿verdad? Pero si usted va a regalar con la matrícula de nombre suyo, no está regalando nada. Úsalo mientras pueda. Ahí fue el primer fallo que yo vi de ese caballero, en quitarle un vehículo a una dama. Eso es igual que usted se case y se divorcie. Usted déjele todo a sus hijos y a esa mujer, sea por lo que sea. ¿Entiendes? Porque eso no se puede, eso ve como feo. Ese hombre ha caído de una manera indignante. En los medios de comunicación, en todos los lados. Y hablando de una mujer, sea buena o sea mala, usted tiene que evitar esos comentarios, que se ven muy feos. De las mujeres no se hablan. No se habla, perdón, de las mujeres. Sea mala, si es mala, usted la suelta. Que Dios está ahí. Dios cobra su, su, le pasa su factura. La vida le pasa su factura. El calma, si usted tiene la razón, el calma le cae atrás. ¿Eh? Bueno, Franklin, mira, vaya, ha pedido criterio. Hay gente que lo ha dejado de seguir por eso. A ver, un hombre que tenía un estatus, ya tú sabes, en el ámbito deportivo y la farándula, porque siempre se ha manejado en la farándula. Pero lamentablemente ha caído feo, 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 feo. ¿Eh? Ha caído feo, señores. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, que llegan los mensajes aquí. Pronto tendremos un WhatsApp pronto. Tendremos un WhatsApp del programa para que usted me dé su saludo. Un saludo a Yocasta, que siempre está activo, ahí en Vista del Valle, viendo este programa. Y los muchachos de la caleta de Monca, de la cárcel, que siempre, ¿eh? Son de uno, siempre están ahí activos. Es un toque de queda en esa cárcel. Todo el mundo tiene que estar a raya viendo el programa. Un saludo a los muchachos, ahí también, que nos ven, esos presos que están a veces injustamente, a veces otros por errores que cometen en la vida. Y tienen que pagar ese precio. Señores, vamos a unos comerciales.